Ya ha llegado el momento, ya estoy en el escenario, siento como si hubiese caminado mil kilómetros. Y aún me faltan otros mil por caminar. Me gusta observar el mundo detrás de mis gafas de pasta, como si estuviese en un gran teatro. Mientras corto el cabello, me sumerjo en mis propios pensamientos. Y de forma desordenada mezclo las nuevas ideas, los sueños y también mis recuerdos. Somos parte de nuestras vivencias, de nuestros aciertos y desaciertos. Aquestas tis horas que me va a regalar Sabi, ella me va a coser, se me movida. Se me empiezan a borrar las caras de los grandes maestros que me formaron como peluquero y maquillador. Y doy gracias a esta profesión que me ha permitido vivir mis locuras y rincones. La música, esos fados, aquel río tejo, son mi inspiración y la búsqueda de la elegancia en mi norte. Para mí no existe elegancia sin autenticidad. No se puede forzar una imagen que no somos, pero eso no significa que seamos lo que estamos acostumbrados a ser. Está claro que no se puede probar todo, pero debemos tener conciencia y hacernos cargo de nuestro crecimiento. Solo podemos saber lo que somos si experimentamos con nosotros mismos. Y ahora, ¿cuál es mi propuesta como estilista? Despertar esa inquietud para encontrar esa esencia. Necesitamos realizar un trabajo técnico para alcanzar la perfección en el corte. No se puede construir un corte o un color perfecto sin una técnica deporada. Por eso siempre insisto en la formación constante y en la búsqueda de inspiración. Y justo la inspiración es el eje sobre el que gira la presentación de nuestra colección. Mi inspiración no se centra exclusivamente en el cabello. Visito galerías. Me pierdo por Lisboa. Aquí a la base de Lisboa. Escucho el lejano sonido del fado. Y saboreando una copa de vino blanco. Eso me aporta posibles colores y formas. En esta colección vamos a mostrar un sueño. Con esos personajes. Ese sueño transcurre en un pueblecito costero de Andalucía. Es una noche repetible y mágica. Donde acontecen cuatro historias de amor. Y a la mujer como protagonista. Las mujeres desfilarán presentando nuestra colección de cortes de cabello. Y esos hombres desfilarán mostrando nuestra colección de color. Gracias a todos por venir. Y gracias Dávines.